¡Hola, hola! ¿Cómo están todos allá? Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy tenemos el enorme gusto de estar con la maestra Andrea Flores. Maestra, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, también muy contento de estar en esta sesión de Matemáticas de Quinto Grado. Excelente, bienvenido a nuestra clase. Muy bien, pues ¿en casa están listos? ¡Listos! Muy bien, y aquí también, pero antes vamos a ir con Ajo listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa, y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Muchas gracias, Ajo. Listo por estos grandes consejos. Y pues ya estamos acá de regreso. Maestra, ¿cómo estás? Pues te veo muy entretenida. ¿Qué estás haciendo? Ay, pues, hola, Alfonso. Hola a todos allá en casa. Pues estoy ayudando a mi primo Rodolfo, que me pidió que lo apoyáramos con un trabajo que realiza. Creo que para este trabajo tú me puedes ayudar. Por supuesto. Pues a ver, dígame, maestra, ¿cómo le hacemos? Mira, mi primo me dijo que le pidieron que empacara unos libros y le dieron 24 cajas, donde cabían 15 libros en cada una. Cuando acabó, le sobraron únicamente 7 libros. Y cuando terminó, le preguntaron cuántos libros había entregado. Pero no contó los libros antes de empacarlos. Y no supo qué contestar. ¿Cómo crees, maestra? Y me imagino que ahora quiere, pues, que le ayudemos a saber cuántos tenía, ¿verdad? Exacto. Es posible. Así que pensé que tú y mis alumnos y alumnas que están en casa nos podrían dar ideas de cómo resolver esta situación. Perfecto. ¿Y por qué no los desempaca y luego los cuenta? Bueno, lo que pasa es que algunas cajas ya las mandó por correo. Y además, creo que puede haber otras formas de saber lo que quiere sin destruir estas cajas que ya armó. Claro. Pues sí, maestra. ¿Y cómo se le ocurre que podamos saber la cantidad de libros que tenía? Pues, una manera podría ser haciendo uso de un recurso muy poderoso. ¿Cuál es ese recurso poderoso? Pues, algo que se llaman matemáticas. Claro. Y a ver, maestra, yo estoy muy entregado. ¿Cómo podemos resolver esto con las matemáticas? Bueno, Alfonso, ¿qué te parece que empecemos viendo los datos que tenemos? Muy bien. ¿Ya los viste? Mira, como puedes ver, sabemos que tenemos llenas 24 cajas con 15 libros cada una. ¿Ya las viste? Ajá. Ya las estamos viendo por ahí. Ajá. Y ya sabemos también que le sobraron 7. Efectivamente. Con todos estos datos, ya podemos resolver entonces el problema. Claro. Y entonces, ahora sí, ya me está quedando mucho más claro. Sin necesidad de hacer que Rodolfo desempaque todos los libros, porque sin eso sería... Sí. Mucho trabajo. Entonces, si llenó 24 cajas y cada una tenía 15 libros... Exacto. Entonces multiplicamos 24 por 15. Y a eso se da un total de 360 libros. Maestra, discúlpame que te interrumpa, pero no son en total, porque hay unos que no ha contado. Exacto. Es verdad lo que nos está diciendo, porque nos hace falta contar lo que nos queda. Entonces serían 360 más 7. Exacto. Mira, lo vamos a ver aquí en el pizarrón. A ver. Si te das cuenta, tenemos 24 cajas por 15 libros que le quedan a cada una, que caben en cada una. Si lo multiplicamos, el resultado es 360. Pero como el total era 367, entonces lo que vamos a hacer es, a 360 le sumamos los 7 libros que le sobran y el resultado es 367. Ahora podemos decirle a Rodolfo que tenía 367 libros. Oiga, maestra, y me quedé pensando en que todo esto se relaciona con la división. Si es así, no sé, digo, lo estaba pensando, maestra, no sé, ¿tiene algo que ver? Bueno, Alfonso, vamos a analizar esto para ver si es cierto que hay una relación entre lo que hicimos y la división. Mira, fíjate bien lo que estás viendo en pantalla. Ya vimos que multiplicamos el número de cajas por la cantidad de libros que cada una tiene. Eso nos dio un total de 360 libros, pero quedaron 7 libros sin empacar, que sumamos a todos los libros que ya estaban empacados. Por lo tanto, nos dio un total de 367 libros. Ahora ve en esta división. ¿Qué pasó con los números de nuestro problema donde había multiplicaciones y sumas? Pues que el total de libros ahora está en el dividendo. Muy bien. Y la cantidad de libros que caben en cada caja se convirtió en el divisor. Ajá. El cociente es el número de cajas y el residuo son los libros que nos empacaron. Exactamente, así es. Entonces, el total de libros se dividió entre los libros que caben en cada caja. Al hacer la operación, nos damos cuenta que todos los libros le alcanzaron para hacer 24 cajas y le sobraron 7 libros sin empacar. Esto es un dato muy interesante, maestra. Sí, ¿verdad? Porque entonces ya vimos que una multiplicación y una suma ahora se convirtió en división. Efectivamente, Alfonso, la relación entre sus elementos hacen que la división sea una operación muy interesante. Fíjense en este ejemplo. Mira, tenemos aquí nuestro dividendo que es 367 y lo dividimos entre 15 porque a cada caja le caben 15 libros. 15 libros. Entonces, si hacemos la división, vamos a empezar por aquí. 36 entre 15. 15 por 2, sabemos que nos va a dar 30 y sobran 6. Recorremos el 7 de las unidades y ahora tenemos 67 entre 15. 67 entre 15 es igual a 4 y 15 por 4 son 60. Para llegar a 67, entonces son los 7 libros que nos sobran. Que sobran. ¿Ya vieron? Entonces, si multiplicamos 15 por 24 son 360 más 7, los 367 que tenemos en el dividendo. Ahora fíjense que tengo otro pequeño problema. Hace unos días conocí a Marisela. Ella recién entró a trabajar a una papelera muy grande y me dijo que ella en su trabajo tendrá que usar mucho las matemáticas. Así que yo les voy a plantear una situación que me comentó para que ustedes la analicen y veamos de qué manera se puede resolver mi ayuda. Claro que sí, por supuesto. Pues vamos a escucharla muy atentos. Perfecto. Marisela tiene que llenar un formato como este. Al final de la semana, informando sobre su trabajo. Pero ella dice que registra la información que vemos en la tabla. Y al terminar la semana, llena únicamente la última columna haciendo unas operaciones. Maestra, ¿ya poco se puede saber cuánto sobró con la información que tiene ahí? Precisamente eso quiero que ustedes piensen y reflexionen. ¿Cómo podemos conocer el sobrante de lápices con la información que tenemos en esta tabla? Allá en casa, ¿ustedes tienen alguna idea de cómo hacerlo? Yo les voy a decir que preparen el lápiz y el cuaderno para que por favor me ayuden. Claro que te vamos a ayudar. Y ustedes que están en casa, también ayúdenme. Fíjate bien, pensemos entre todos. Ya saben ustedes que siempre es mejor trabajar en equipo que enfrentarse a uno solo a todos estos problemas. Eso sí. Ahora sí, aquí la información de la tabla dice que en la primera entrega que le hicieron a Marisela, le dieron 245 lápices y ella llenó 20 cajas con 12 lápices y con eso podemos saber cuántos lápices empacó en la caja. Es verdad, maestra. Entonces, si multiplicamos 20 por 12, nos da como resultado que ella guardó 240 lápices, ¿no es así? Sí, exacto, Alfonso. Pero le entregaron en ese periodo 245 lápices. Entonces, ¿podemos saber cuántos lápices le sobraron? ¿Cómo lo podríamos saber? Ya me di cuenta, maestra. Y creo que allá en casa ustedes también ya se dieron cuenta. A ver, ¿de qué te diste cuenta, Alfonso? Bueno, me di cuenta de que podemos restar a los 245 lápices que le entregaron... Sí, que serían estos 245 lápices en la entrega número uno. Los 240 lápices que empacó. Y así podemos saber que le sobraron 5 lápices. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que le sobraron 5 lápices. Porque hicimos la resta. 245 menos 240 es igual a 5 lápices sobrantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Seguimos con la segunda entrega. Bueno, a ver, maestra. Déjame ver si lo podemos hacer. Entrega número dos. Dos. Aquí lo que podemos hacer es que si llenó 27 cajas con 12 lápices... Sí. Entonces, esa operación me da 324. A ver, ¿qué te parece si lo hacemos en la calculadora? ¿Sí? A ver. ¿Me ayudas? Sí, maestra. A ver. Ustedes también lo pueden hacer en casa con calculadora o algún dispositivo. Vamos a hacer la multiplicación. 27 por 12. 27 por 12, esto me da un total de 324. Bien. Entonces, 27 por 12 es igual a 324. Exacto. Muy bien. Pero, como le entregaron 329, entonces tenemos que restar 329 menos 324. Y el resultado... Nos da 5 otra vez. Muy bien. Entonces, le sobraron 5. Ya veo que tú podrías ayudar a Marisela a llenar todos estos formatos, ¿eh? Pues dígale, maestra, que con muchísimo gusto yo le ayudo. Perfecto. ¿Quiere que me siga con la tercera entrega? Perfecto. A ver, dime, ¿cómo sería? Muy bien. Entonces, con la tercera entrega... Sí. ...llenó 40 cajas con 12 lápices. 40 cajas con 12 lápices. Eso quiere decir que... Eso me da un total de 40 por 12. Son 480. Muy bien. 480 lápices. Ajá. Pero a ella le entregaron 483. Muy bien. Y entonces, pues, esta resta está muy fácil porque aquí podemos ver que si restamos 483 menos 480, nos da un resultado de únicamente 3 lápices, que son los que le sobraron. Muy bien. Entonces, lo vamos a anotar aquí. Tres lápices. Muy bien, Alfonso. Hagamos una pausa aquí porque quiero que revisen estas tres divisiones y me digan qué relación tienen con lo que ustedes acaban de hacer. Esta división que se observa en pantalla, ¿qué relación tiene con el primer renglón de la tabla? ¿Ya la viste? A ver, vamos a verla. A ver, maestra, viendo aquí esto, quiero ver si me equivoco. A ver, dime. Me puedes corregir, ¿eh? Claro, aquí estamos todos para aprender. Y acuérdate que hasta el error nos hace aprender. Claro, tienes toda la razón. A ver, yo veo aquí que el dividendo es el total de lápices que le entregaron a Marisela. Ajá. El divisor es el número de lápices que tiene que guardar en cada caja. Ajá. Y luego, el total de las cajas es el cociente en la división. Y el resultado, el residuo... El residuo, muy bien. Es el resultado de la resta. Exactamente. ¿Pero de qué resta estamos hablando? Pues, mira, ya ve que multiplicamos el cociente por el divisor. Ajá. Y a la cantidad total de lápices, le resto el producto que acabo de obtener y eso me da el residuo. A ver, mira, dime si todo eso que dijiste queda representado en esto que estás viendo en pantalla, es lo que tú dijiste. Ah, exacto. Entonces, ¿todo eso dije? ¡Sí! Miren, vean ustedes, alumnas y alumnas, esa imagen. Cuando tenemos una división, multiplicamos el cociente por el divisor. Y ese resultado se lo restamos al dividendo. De esa forma, obtenemos el residuo. Analicemos el siguiente renglón. ¿Ya lo viste? ¿Me ayudas, Alfonso? Claro que sí. Entonces, aquí vemos que el divisor es 12, porque son los lápices que se tienen que guardar en cada caja. Muy bien. El dividendo es 329, en el caso de la segunda entrega. De la segunda, muy bien. Pues el total de lápices que le entregaron para empacar es ese. Después vemos que el cociente es 27, porque son las cajas que se llenaron completamente con los lápices. Y 5 fueron los que le sobraron. Muy bien. Así es, Alfonso. Y si multiplicamos 27 por 12, nos da como resultado 324. Después restamos, y fíjate muy bien, a 329 le restamos 324 y nos da 5. En otras palabras, el residuo se obtiene multiplicando primero el cociente por el divisor y después ese producto se le resta al dividendo. Maestra, ¿podemos hacer el siguiente? Por supuesto, vamos a hacerlo con esto, ¿verdad? Sí, por favor. Es que ya la entendí y pues ya estoy emocionado, ya quiero hacer otro. Está bien. Veamos el tercer renglón de esta tabla. El tercero nos decía que... Que nuevamente el dividendo aquí podría ser 483. Muy bien. Porque fue la cantidad de lápices que le entregaron en total a Marisela. Exacto. El divisor es 12 porque son los lápices que debe guardar en cada caja. Muy bien, 12. 40 es el cociente. Muy bien. Y representa el número de cajas que obtuvo. Muy bien. Por último, el residuo de esto es la resta. Aquí la tenemos, que fue lo que hicimos. Que fue lo que hicimos. 483 menos 480. Ah, ¿qué tal? Ya la entendí, ahora sí. Muy bien. Es verdad. Ya lo haces muy bien. Ustedes que están en casa, encontraron esas relaciones que aquí comentamos para saber cómo pueden encontrar los dos residuos que faltan en la tabla. Ahora, ¡auch! Perdón. Son los lápices que quedaron sin empacar en cada entrega. Pero, ¿qué crees, Alfonso? ¿Qué, maestra? Nuestra clase ha llegado al final. Bueno, pues, ni modo. Creo que tenemos que dejarlo para la siguiente clase, pero ha sido muy interesante todo lo que hemos visto en esta clase, maestra. Muy bien, Alfonso. Pero no te preocupes. Espero que haya quedado resuelto junto con nosotros estos problemas que se les presentaron a Rodolfo y a Marisela. Antes de irnos, les pido que recuerden que el residuo se obtiene cuando se multiplican el cociente por el divisor y ese producto se le resta al dividendo. Reflexiónenlo y verán que es muy sencillo de comprender. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, maestra Andrea! Fue un placer estar contigo el día de hoy y aprender tanto. Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos en la siguiente sesión, maestra. ¡Gracias! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y plática con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con... ¿Cómo sabemos cuál es el residuo? Matemáticas de quinto grado. A continuación, ciencias naturales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. El 19 de febrero no habrá clases porque hay consejo técnico que se puede hacer. Así que tendremos programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Contáctanos para apoyo pedagógico. Hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. En el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hacia mí, de mí sí que me vieras, de mí sí que me oyeras, y todo mi orgullo se va dentro de mí. Me duele hasta la vida, y saber que la vida se es el sangre que le expresó, en el sangre de Cristo, de ti, de ti. Y sin embargo sí que su vida unirás y disistencia, y sí que vivimos ni el año, ni el año, sin su antir. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz